La Danza del Espíritu Que gole compas hoy me vine de regreso La gente andaba pensando que tal vez ya estaba muerto Pero ahí andaba produciendo a la bandita en el estudio Aprendiendo mucho más a cada día Que tuve pleitos con la policía Es lo que la gente en el barrio se decía Pero yo no tengo problemas con nadie No es mi culpa que se sientan de barrio y sean fraudes Al que le gustan las cumbias de Cora Se nota otro puto, solo quieren cobrar Yo represento a mi barrio, San Pancho A mi estado, San Luis, es la merca rifando Por muchos años estuve esperando Que alguien me apoyara en lo que hoy voy logrando Tal vez no es mucho, pero el renombre está El rapero del barrio reconocido en la ciudad Música de barrio para narcos y sicarios Pa' todas las bandas de todos los vecindarios Música de barrio, palacras y malandros Pa' todos los locos que se atizan del diario Siempre día a diario se rola la caguama También siempre se le da lumbre a la pinche rama Mamá, me toco una vida loca Siempre escuchando buena cumbia con toda mi flota Y no me importa si viene la chota Quieren espantar a mi clica, pero rebota Y que esto no se acabe y que siga la fiesta Tenemos al rey de la raba y al rey del huepa Y así sin etiqueta, San Luis es solo uno Música para el barrio, esto es música para el mundo Música de barrio para narcos y sicarios Pa' todas las bandas de todos los vecindarios Música de barrio para lacras y malandros Pa' todos los locos que se atizan del diario Música de barrio para narcos y sicarios Pa' todas las bandas de todos los vecindarios Música de barrio para lacras y malandros Pa' todos los locos que en su barrio van rifando Música de barrio para narcos y malandros La danza del espíritu tiene que cantar Y si tú la bailas ya lo verás Que con buen espíritu siempre andarás Y al mal espíritu alejarás ¡Suscríbete al canal!